grabando ya estamos me suena estudio de me sale el operador me sale el operador de FM ya no existe pareciera que hay oficio ahí ¿hiciste radio alguna vez vos Diego? pero no del lado del micrófono del otro lado ah de operador, ahí está bueno bueno, de productor bueno algo de oficio hay hizo radio con nosotros en la cátedra, escuchamos sí, es verdad le produjimos una mañana completa a Radio Nacional durante dos meses y después hicimos con el verano ese que nos grabaron, perdón se me pide ese verano que nos pasamos haciendo, estamos grabando Diego estamos grabando, sí, pero te acuerdas ahora sí, ahora que me acuerdo, hicimos dos veces radio, hicimos el el Radio Nacional y el otro el Radio Cero sí, 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 sí qué tiempo ha pasado tanto tiempo en Ecam que ya no me acuerdo ni las cosas que he hecho acá bueno este vamos a continuar trabajando sobre las estrategias de enseñanza para producir aprendizajes significativos en función del modelo problematizador que es lo que estamos viendo un minuto por favor un minuto sí perdón, perdón por el suspenso bueno, no terminé de preparar todo antes por lo que veo antes de empezar bueno, como decía estamos viendo estamos tratando de entender el el rol como docentes que pueden tener ustedes como futuros y futuras nutricionistas y ver desde el modelo que nosotros sustentamos que es el modelo problematizador un modelo que se posiciona en una determinada teoría del aprendizaje y en una determinada teoría de la enseñanza que es el modelo problematizador que tiene como sustento y como hipótesis cómo se enseña y cómo se aprende cuando uno tiene como objetivo que esos aprendizajes sean significativos que sean aprendizajes que impliquen un saber hacer que impliquen un fundamental ese saber hacer por lo tanto que trate de de impulsar sujetos activos sujetos críticos ¿sí? básicamente ese es el posicionamiento que tiene esta forma de entender la enseñanza hay otras como ya vimos como Arturo como Bernardo nosotros estamos en el modelo de Florencia que es ese modelo que toma el contexto y que al mismo tiempo intenta que esa situación problemática sea analizada activamente por los destinatarios y las destinatarias ¿sí? es decir que hay un fin en este modelo hay un fin y un fundamento científico basado en investigaciones de cómo se aprende entonces dicho sencillamente el aprendizaje tiene como habíamos hablado con el ejemplo de las capas de las cebollas sucesivas aproximaciones al objeto es decir uno un objeto de conocimiento lo puede conocer más superficialmente muchas veces lindando con el conocimiento cotidiano es decir con saberes que voy teniendo sobre un objeto por mi solo contacto con la sociedad con ese objeto con esa interacción social y lo puedo ir profundizando es decir cada vez más al centro de la cebolla cuando cada vez voy teniendo mayores aproximaciones al objeto y voy intentando entrar al corazón de la cebolla es decir cuando yo abarco el objeto en el centro de la cebolla en el filamento de la cebolla es porque soy un experto en el tema y me estoy apropiando de ese conocimiento científico sobre ese objeto ¿sí? entonces en esas aproximaciones sucesivas los jóvenes y adultos utilizamos los niños también operaciones que podemos llevar de análisis y de síntesis esto ya creo que lo he contado pero lo vuelvo a reiterar las operaciones de análisis son las que me permiten descomponer el objeto es decir ver qué elementos tiene el objeto cómo está compuesto qué características tiene cómo es y las de síntesis me permiten un ordenamiento de apropiación del objeto es decir yo ese saber cuando hago operaciones de síntesis lo puedo repetir lo puedo explicar lo puedo aplicar ¿sí? puedo operar con él entonces constantemente aprendemos así haciendo operaciones de análisis y operaciones de síntesis en cada uno de los momentos del circuito de aprendizaje yo debería como docente poder instalar alguna estrategia que permite analizar y otra estrategia que permita sintetizar ¿sí? entonces pero hay momentos en ese circuito de aprendizaje donde están mucho más en juego las estrategias de análisis y otro proceso que están mucho más en juego las estrategias de síntesis voy a presentar ahora nuevamente el circuito de aprendizaje a ver ahora por qué no me aparece no pueden explicar por qué no me aparece ahora no me aparece eso no me aparece un tercero no me Hee ¡Gracias! ¡Gracias! En los documentos, pero no vemos la presentación. Porque a mí me dice que me lo eligió, pero bueno, a ver, vamos de nuevo. Ahí sí. ¿Se ve? Ahora sí. Perfecto. Bueno, cuando estamos viendo el circuito de aprendizaje, que ya lo vimos, y que partimos de una situación real, concreta, porque como vimos, todo aprendizaje, toda persona tenga la edad que tenga parte de lo concreto, de poder representarse ese objeto o esa situación problemática, entonces tenemos que partir siempre de algo concreto. Concreto, cuando partimos más de una situación concreta, algo que los destinatarios y las destinatarias puedan aprender, en el sentido que lo puedan reconocer como algo conocido, el aprendizaje va a ser, primero, más motivador, pero aparte va a ser más efectivo, porque siempre el aprendizaje es de lo concreto. Los que estamos muy acostumbrados a trabajar intelectualmente, cada vez nos podemos separar un poco más de lo concreto. Y cuanto más edad tenemos, cuando pasamos los 12 años con un tema fisiológico, de cómo cambia nuestro cerebro y la sinapsis de nuestro cerebro, empieza el pensamiento más abstracto, y entonces uno puede prescindir paulatinamente más de lo concreto. Pero no es que lo concreto no exista, sino que nos lo representamos más rápido, o hacemos esa separación de lo concreto con mayor rapidez. Por eso es importante partir de una situación para el aprendizaje que todo el mundo reconozca, la pueda ver, la pueda tocar, según lo que sea, digamos. Si vamos a hablar de las propiedades de las frutas y las verduras rojas, y por qué son rojas, lo interesante sería poder empezar mostrando esas verduras o esas frutas rojas en láminas, en situ, traerlas, que las toquen, para poder ahí que la gente o las y los destinatarios puedan empezar a tener la resolución de los conocimientos que cada uno tiene. La pregunta sería, usando el ejemplo de las frutas y verduras rojas, ¿por qué son rojas? ¿Por qué creen ustedes o por qué saben que son rojas? Cuando yo estoy en este momento donde estoy tratando de resolver desde los conocimientos que las y los destinatarios tienen, donde estoy relevando ideas previas y donde pongo en juego el conflicto cognitivo, las estrategias didácticas que predominan son las estrategias didácticas y las estrategias didácticas de análisis. Acá abro la problematización, por lo tanto utilizo más estrategias de análisis. ¿Sí? No quiero decir que no utilice ninguna de síntesis, porque seguramente, después que relevé ideas previas, después que hice alguna estrategia que planteó el conflicto cognitivo, tendré que sintetizar qué es lo que pasa, qué tensiones hay, qué es lo que no sabemos, qué es lo que aparece contradictorio. Y seguramente acá habrá algún momento de síntesis de lo que sucedió en este momento, en el de resolución de conflicto, de resolución con los conocimientos que cada uno tiene, el relevamiento de ideas previas y lo que pasó en el ejercicio o la estrategia que produce el conflicto cognitivo. Pero cuando estoy en la integración teórica, seguramente voy a poner en juego estrategias de análisis que tienen que ver con el texto teórico, por ejemplo, que explica qué tipo de componentes tienen las frutas y las verduras rojas. Y por qué se explica su color y eso qué beneficio tiene a su salud. Seguramente va a haber algunas estrategias de análisis, pero claramente es un momento donde hay un momento privilegiado de estrategias de síntesis, donde se puede explicar por qué las frutas y las verduras son rojas. Entonces, cuando llego a este momento, ay, perdón, ¿está bien ahí? ¿Sigo en el punto? Porque se me fue el mal. Cuando llego a este momento donde tengo que revisar qué explicamos en un primer momento y cómo avanzamos en el conocimiento, básicamente este es el momento privilegiado donde están las estrategias de síntesis. Ahí es donde sintetizo enormemente, es decir, que no quiere decir que no haya ninguna de análisis, pero básicamente, así como los momentos iniciales, las que predominaban eran las estrategias didácticas de análisis, en este momento las estrategias que predominan son las estrategias de síntesis. Igual cuando tengo que aplicar eso en la realidad, cuando hay acción, cuando hay acción, lo que es el momento más integrado donde me apropié de ese conocimiento o esa práctica, la pongo en acto, ¿sí? Porque pude sintetizar eso que hice en este circuito total de aprendizaje. Entonces las estrategias de síntesis están presentes fundamentalmente en estos momentos finales del circuito de aprendizaje. ¿Cómo? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, entonces, de lo que estamos hablando, es como alguien que tiene el rol docente intenta que el otro, como sujeto activo, es decir, que en todo espacio de enseñanza-aprendizaje, el que más acción hace en el momento que se da el espacio de enseñanza-aprendizaje es el sujeto que aprende. El sujeto que enseña tiene mucho trabajo antes, planificando, y en el momento presente donde se inicia el espacio presencial, presencial, no lo digo, es en el contacto que tiene el docente, el sujeto que enseña, el sujeto que aprende, el momento de mayor actividad lo tiene el sujeto que aprende. Fíjense qué diferente es esta situación cuando se da la enseñanza distanciada. Y acá nos habla de las potencialidades y las limitaciones de la enseñanza a distancia virtual que es con la que tenemos posibilidad de tener nosotros ahora. Esto se invierte. En el momento que uno tiene un trabajo presencial, el sujeto que enseña y el sujeto que aprende, la actividad mayor en ese espacio de enseñanza-aprendizaje la debería tener el sujeto que aprende. Y el sujeto que enseña tiene que proponerle distintas estrategias para que trabajen activamente los y las destiratarias. Cuando uno hace educación distanciada, el momento de mayor actividad son las actividades posteriores, es decir, porque se pierde esa posibilidad de intercambio entre el sujeto que enseña y el sujeto que aprende, es distanciada. Entonces, es como hago yo ahora, es mucho más expositivo, es como un elemento de integración teórica, pero con pocas posibilidades de actividad del sujeto. En cambio, ustedes tienen la mayor actividad como sujetos que aprenden en las guías y en las actividades que les damos a posteriores. Es decir, esa relación cambia y justamente es distanciada. Por eso, es decir, nos permite, por ejemplo, en este contexto, no perder clases, contenidos, que ustedes aprendan igual, que tengan un montón de experiencias de aprendizaje, pero al no estar ese contacto físico entre el sujeto que enseña y el sujeto que aprende, esa interacción in situ se pierde. No es de la misma forma porque el momento expositivo que puede existir también en el modelo problematizador es un momento donde en el encuentro toma mucha más priorización, toma mucha más densidad. A diferencia del momento en que ustedes hacen los trabajos prácticos, en nuestro caso, donde ustedes tienen una gran actividad como sujetos que aprenden, y tienen que distanciadamente sentir la provocación de nuestras estrategias didácticas y de nuestro contenido en otro tiempo, en otro momento. En general, en la educación presencial, en los espacios de incidencia presencial, esa provocación es in situ, es sincrónica en el mismo tiempo. Y después, los trabajos prácticos actúan más bien como estrategias de síntesis. En este caso, los trabajos prácticos son distintos a los que nosotros damos cuando estamos en el espacio aúlico presencial, porque tienen más actividades de análisis y no tantas de síntesis. ¿Se entiende? Es decir, hay una diferencia que hace la situación de la educación a distancia o virtual, digamos, para decirlo, en entornos virtuales. Es decir, correctamente se dice educación en entornos virtuales. Ese es el término correcto. Entonces, bueno, hay una variación de los momentos en este circuito de aprendizaje donde se trastocan en función de la distancia y de las posibilidades que da la virtualidad, digamos. Si estuviéramos más acostumbrados a los foros, in situ, cosa que nosotros intentamos hacer pero no nos funcionó, podríamos hacer un intercambio más activo, pero con las limitaciones de la tecnología, que así como da muchas posibilidades de algunas cosas que son limitadas. Bueno, esperen que me perdí porque me metí en los entornos virtuales. Entonces, lo que uno intenta hacer cuando uno está en el rol docente perdón, me sonó el celular, ya lo silencio. Bueno, no lo había silenciado, verón, que no estaba bien preparada. Entonces, desde ese lugar, desde el lugar que estamos tratando, que el pensamiento del otro en términos de pensamiento, incluyendo sus conocimientos previos, sus prejuicios, lo que emocionalmente también le sucede a ese sujeto destinatario, nosotros tratamos de poner en juego distintos tipos de estrategias que nos permiten hacer que el pensamiento del otro en términos de ese objeto de conocimiento sea un pensamiento que esté provocado. Entonces, una de las cosas de las que vamos a hablar ahora son de algo que llamamos operaciones mentales. Conocer cuáles son las operaciones mentales que hacemos todos los seres humanos, pero que conociéndolas y viendo cómo se ponen en acto, cómo se ejercitan esas operaciones mentales, cómo puedo hacer yo en mi rol docente para ejercitarlas, para favorecerlas, para aceitarlas. El método que vamos a contar ahora es un método que fue sistematizado por Legrán y Dumas Cedier, que es un pedagógico y un sociólogo. Ellos eran profesores de la Sorbón cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y ellos se alistaron en la resistencia francesa, es decir, eran parte de la resistencia francesa. Como ellos eran docentes y eran personas con saberes, fueron parte de los que daban la capacitación a todos los que se unían en la resistencia francesa. Pero imagínense que la resistencia francesa, como todo un movimiento libertario de liberación, no tiene selección desde qué lugar se alista a la gente, sino que se alista a todo el mundo y ahí se habían alistado, desde obreros, campesinos, gente que eran alfabetas, gente que tenía muy poco circuito de aprendizaje y había que organizar esa resistencia muy finamente porque de la comprensión estratégica de qué se iba, de cada acción que se iba a realizar, dependía el éxito de la acción. Por ejemplo, si no se podía rápidamente entender qué era lo que estaba pasando y poder ver cuáles eran los componentes, era difícil poder tomar decisiones en torno a proteger, a retirarse, a atacar. Entonces, ellos tomaron esta forma de sistematizar un método que empezaron a utilizar con todas la gente que se alistaba para que pudieran ejercitar justamente su pensamiento, poder comprender las órdenes, pensar estratégicamente, diseñar estrategias de combate y de resistencia, obviamente, y que a su vez pudieran organizar a la población de civiles. Entonces, tomaron el término entrenamiento desde la educación física, exactamente, de ir repitiendo ejercicios de trabajo mental para poder ejercitar el pensamiento. Entonces, voy a contar un poquito de qué se trata esto. Es decir, la sistematización de este método lo hicieron a posteriori, digamos, lo fueron aplicando y después ya cuando volvieron a ser docentes universitarios como su tarea fundamental, lo fueron sistematizando. Ellos tomaron fuentes de otros lugares, hay algo muy parecido en el escultismo, los scouts, ahora no me acuerdo, el señor que escribió y creó el método de los scouts, es un inglés, pero no me acuerdo el nombre ahora, tenía un método similar y después también hay un método viejo de análisis teológico que habla de la misma cuestión. Es decir, se intenta ver cuáles son las operaciones de pensamiento y cómo ejercitarlas. Vamos a presentar ahora... Baden Powell es el escautista. ¿Cómo se llama? Un apellido compuesto Baden Powell y no tiene nada que ver, pero hablando del nombre, Resistance, hay una película de hace unos pocos años que relata la vida de Marcel Marceau cuando él, siendo un escautista, hizo una operación para salvar a niños del nazismo. Marcel Marceau es el mismo, o sea, más allá de ese personaje, es un héroe de la resistencia francesa. Está muy interesante. Resistance se llama lo que es. Muy emotivo. Estamos viendo lo mismo de la otra vez. Vemos tu explorador. Sí, sí. Pero un poquito porque, sí, no sé por qué no me la deja compartir de abajo como el otro día, no entiendo cuáles son las vicisitudes. No entiendo cuáles son las vicisitudes. ¿Se ve ya? Sí. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla de entrenamiento mental? Sí, sí, sí. Está bueno. Perfecto. Bueno. Entonces, básicamente, cuando hablamos de entrenamiento mental, estamos hablando de la identificación de cómo pensamos. Para pensar, mejor dicho, utilizamos distintas operaciones. Las operaciones de representación, las operaciones de relación y las operaciones ligadas a la acción. Digamos que esto es el camino del pensamiento crítico. Obviamente que estamos hablando del pensamiento más complejo. Es decir, el pensamiento que puede describir un objeto, analizar, que lo puede relacionar y que después puede aplicar algo de eso en la realidad para modificar algo de esa realidad. Es decir, no estamos hablando de cualquier tipo de pensamiento, sino del pensamiento complejo. Bueno, las operaciones de representación intentan responder a qué preguntas, a cuál es la situación problemática que estoy queriendo abordar o cómo es el objeto. ¿Me fui? ¿Por qué no se me fue? Sí, te fuiste. Pero qué raro. Seguramente cuando hiciste para pasar de la positiva. ¿Está? Volvimos, sí. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la situación problemática o cuál es el objeto, ¿sí? Puede ser una situación problemática o un objeto que estoy tratando de comprender, de aprender con H, es decir, de tomar, ¿se acuerdan de lo que decíamos el otro día de lo que era aprender? ¿Cómo es el hecho que se enfrenta o cómo es el objeto que enfrenta? ¿Y qué significa esa situación problemática? ¿Cuál es su significado? ¿Cuáles son las operaciones de representación? Cada vez que nosotros pedimos a las y los destinatarios que enumeren o que describan, por ejemplo, enumere cuáles son los elementos que usted usa en un desayuno. Describa en qué horario del día lo toma, lo consume o consume tal vez los alimentos. ¿Cuándo le pedimos a las y los destinatarios que comparen y distingan? Es decir, muchas veces nosotros les hacemos hacer estas operaciones. Comparen el texto de Sirven con el texto de Santos o comparen el grupo de alimentos que tienen hidratos de carbono con los que tienen grasa y distingan cuáles son sus elementos. clasificar, clasifiquen por grupos de alimentos y definan qué significa cada uno de estos grupos. Es decir, clasifiquen cuáles son los problemas en torno a que ustedes como padres tienen para que los niños y las niñas coman variado. Definir qué sería una dieta variada en los niños. Señalar aspectos de la realidad y los diferentes puntos de vista acerca de ellos. Por ejemplo, los niños y las niñas dicen los maestros comen demasiados golosinas. Y eso, a ver, qué piensan ustedes, cuáles son los puntos, bueno, bien, porque les son mimo, a ellos les gusta, no, porque les pica las caries, no, porque después si comen eso, no comen otro tipo de alimentos. Bueno, poder promover sobre un aspecto de la realidad que estoy describiendo distintos puntos de vista. Y ubicar la situación en tiempo y espacio. ¿Desde qué momento empezamos a notar que hay dificultades en la alimentación y el aumento del sobrepeso en nuestra población? ¿Sí? Pasa en todo, en toda nuestra población, en algunos sectores sociales, ¿sí? ¿A qué está asociado? ¿Sí? Seguramente, este, en el año que viene, cuando volvamos a tomar el peso y la talla de todos nosotros, vamos a ver que hubo un aumento significativo de la masa muscular de muchas personas por el tema de la pandemia. Entonces, hay que ubicar en tiempo y espacio porque eso nos permite identificar la situación problemática. Entonces, este método, acá se espera que el joven y el adulto pueda tener una visión global del objeto de la situación problemática que está enfrentando y que pueda describir los aspectos de ese objeto de esa situación problemática, pero fundamentalmente si hablamos de pensamiento crítico, estamos hablando de poder, después que entendí a qué problema o qué objeto me estoy enfrentando, que pueda describir sus distintos aspectos, aristas, que pueda entender que sobre ese objeto, sobre lo que ese objeto provoca, hace, o sobre esa situación problemática, hay distintos contos de vista. ¿Sí? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Bueno, entonces, a las operaciones de representación le sigue, y esto sí es sucesivo, porque para yo poder relacionar un objeto con otro, una situación problemática con otro, necesito primero conocer ese objeto, conocer esa situación problemática. Entonces, una vez que yo pude acercarme a ese objeto, a esa situación problemática, con las operaciones de representación, puedo después pasar a operaciones más exigentes para el pensamiento, que son las operaciones de relación. Esas operaciones de relación son fundamentales para explicar una situación problemática. ¿Sí? Es la idea de empezar a buscar explicaciones, teorías, ¿sí? Sobre un hecho, un fenómeno, un objeto. Es decir, que básicamente las operaciones de relación están ligadas a buscar causas y consecuencias de un hecho y conocimiento de leyes y teorías. Este tipo de operaciones son operaciones de segundo nivel, ¿sí? Es decir, no se puede pasar a la búsqueda de causas y consecuencias con un pensamiento claro y ordenado y entrenado si primero no pasé por las operaciones de representación. Es decir, no conocí el objeto, no conocí la situación problemática, no vi los distintos puntos de vista. Entonces, acá queremos que los jóvenes y los adultos encuentren las causas de un hecho o un fenómeno superando las explicaciones del sentido común del conocimiento cotidiano o las explicaciones mágicas o deterministas y que puedan disociar lo que sienten sobre un hecho con las explicaciones más racionales. Y acá lo vamos a relacionar con algunas cuestiones que vimos de comunicación. Vieron que hay, de hecho, Durán Barba, que fue el asesor comunicacional del matrismo y esto lo mencionó en alguna de las clases Diego presentó como tesis que no solamente es de él sino de muchos comunicólogos contemporáneos que la comunicación es emocional. ¿Sí? Y básicamente esa es una afirmación temeraria, digamos, pero que tiene explicación en este punto de inflexión que estamos haciendo ahora. cuando uno sobre una situación problemática tiene un conocimiento acotado, ¿sí? Por ejemplo, de por qué hay desigualdad en nuestra sociedad, por ejemplo, o por qué en este momento aumentó la pobreza o aumentó la desocupación y no se pasaron por las operaciones de representación de buscar cuáles son todas las aristas de esto, aparecen las explicaciones mágicas o deterministas porque no se puede pasar a las operaciones de relación. Fíjense, lo voy a poner, lo estaba pensando desde algo del contexto sociopolítico, pero también lo podemos explicar desde la subjetividad y relacionarlo con las frases que vimos la vez pasada recogidas en el consultorio de nutrición del hospital Belisarfi de acá de Cava. Si una persona no tiene un conocimiento acabado de cómo es el fenómeno metabólico, cómo es la relación entre lo alimentario, es decir, lo que uno come en términos de sinergia, no solamente calórica, sino de equilibrio entre distintos nutrientes, empieza a aparecer la explicación y la búsqueda de soluciones mágicas y deterministas. Si uno no sabe cómo es el mecanismo de ingreso y gasto metabólico, empiezan a aparecer las explicaciones básicas y deterministas. Si uno no entiende cómo es la carga genética en las enfermedades crónicas, aparecen explicaciones mágicas y deterministas para poder adherirse a un determinado tratamiento para poder trabajar en un plan terapéutico compartido entre la y el nutricionista y el grupo destiratario, la persona destirataria, se necesita que haya un saber donde uno se pueda apropiar de causas y consecuencias y de leyes y teorías. Pero muchas veces se quiere que las personas se apropien de eso sin pasar antes por operaciones de representación, sin analizar la situación problemática, sin comparar y distinguir, sin entender, sin poder ubicarlo en tiempo y espacio. Entonces, si yo quiero que el otro tenga un pensamiento crítico y pueda tener mayores capacidades de elección, es importante poder entender que en mi rol docente yo debo cumplir con alguna de estas operaciones de entrenamiento mental. Bueno, y por último, este método está directamente asociado al modelo problematizador, no admite un aprendizaje que no sea praxis, es decir, que asocie el saber con el saber hacer, la reflexión con la acción. Por eso, ustedes habrán escuchado por ahí que Pablo Freire hablaba de un circuito que implicaba la reflexión sobre la realidad, ¿sí? La acción sobre la realidad y nuevamente la reflexión sobre qué hice en esa realidad, ¿no? Es decir, es la reflexión y la acción perfección como un circuito que constantemente opera o debe operar en el pensamiento cuando estamos hablando de un pensamiento crítico, de un pensamiento significativo. No se puede pensar el aprender sin acción. De hecho, si ustedes vieron en Psicología Evolutiva el año pasado, habrán visto que hay un periodo del aprendizaje de los niñes hasta los 18 meses que justamente lo que no se puede desprender, es decir, que aparece todo junto, es el aprendizaje en términos de acción y emoción todos juntos en un mismo hecho, ¿sí? Después, cuando uno va creciendo, va pudiendo discord, es decir, disociar, es decir, el pensamiento de la acción. Lo que propone este método es que esa disociación sea completa en distintos momentos, pero que no se deje de pensar el conocimiento o que no hay conocimiento si no se opera con ese conocimiento y desde acá si no hay una determinada acción con la realidad para producir algún cambio sobre ella, ¿no? Entonces, en las operaciones asociadas a elección, en este tercer grupo de operaciones del entrenamiento mental, lo que intentamos hacer es que los jóvenes y los adultos puedan, a partir de lo que han reflexionado en las operaciones de representación y en las operaciones de relación, derivar acciones, alternativas de acción para transformar esa vida cotidiana, ¿sí? Es decir, que cuando nos preguntamos cómo se hace para cambiar la vida cotidiana de alguien o para que alguien se sienta impulsado a hacer cambios en su vida, tenemos que pensar que primero tienen que existir las operaciones de representación y de relación para poder comprender que ese aprendizaje es significativo y se puede accionar. Entonces, ¿cuáles son esas operaciones que ayudan a buscar alternativas de acción? Cuando uno logra que el sujeto destinatario pueda explicitar valores o principios para la acción, yo hago esto porque quiero cambiar tal cosa, lo que a mí me guía este accionar es pensar que lo importante es tal otra, ¿sí? Determinar objetivos, primero voy a hacer esto, después voy a hacer esto, después voy a hacer esto otro, y esos objetivos tienen que ver con algo que permita transformar algo en mi vida cotidiana. pero a su vez puedo seleccionar para esos objetivos qué método voy a usar, qué técnica y qué medios. Me voy a comprar una bicicleta fija o un caño para fijar mi bicicleta para poder hacer ejercicio en mi casa todos los días, pero resulta que me duelen las rodillas, entonces tal vez la bicicleta no sea el método más interesante, tendré que buscar algún otro tipo de actividad física que me permita conseguir el mismo objetivo por otro método. y por el otro lado operaciones asociadas a las elecciones cuando yo puedo ver qué aprendí y evaluar los resultados, ver qué hice, es decir, poder explicitar cuál fue el camino de esa acción y qué resultados ha tenido la acción, ¿sí? Y evaluarlos y saber por qué pudo pasar que tuve éxito, por qué tuve mediano éxito, por qué no tuve ningún éxito, ¿sí? Entonces, el método para hacer una síntesis de entrenamiento mental apunta a a una metodología a una metodología que intenta que ese pensamiento vaya siendo un pensamiento de mayor densidad que el pensamiento cotidiano. Es justamente un trabajo científico que hace el docente en función de estimular un pensamiento de mayor finura, de mayor profundidad, de mayor comprensión de la realidad o comprensión de un objeto, comprensión de una situación problemática, que el conocimiento que esa persona traía traía antes de estar en ese espacio de enseñanza de aprendizaje. Obviamente que para pensar un abordaje de estas características uno no puede pensar un momento, un momento acotado, necesita pensar un proceso que vaya yendo en gradientes de menor a mayor y que perdure en el tiempo. cuando nosotros defendíamos en el plan de estudio el tema de que esta materia debería ser anual, fundamentaba nuestro pedido entre otras cosas que cuando uno quiere trabajar con las y los destinatarios, en este caso las y los estudiantes de nutrición, en un pensamiento complejo, ese pensamiento complejo necesita un tiempo de desarrollo para que estas operaciones se vayan aceitando. No es lo mismo pensar en un cuatrimestre donde uno tiene 14 clases poder producir este pensamiento que cuando uno tiene 28 clases. Uno puede paulatinamente en un gradiente poder pensar en poner en acto este tipo de operaciones. Esto necesita tiempo, tiempo y persistencia. No es es decir, justamente es cuando uno en un proceso de aprendizaje apuesta a un aprendizaje de mayor nivel, en un pensamiento de mayor nivel y por lo tanto uno como el rol docente intenta poner estrategias, ¿se acuerdan de ese cuadrito? De baja intensidad, de menos exigentes a las más exigentes. Cuando uno habla de entrenamiento mental está poniendo en juego estrategias didácticas más exigentes. Dudas, preguntas, comentarios. ¿Se entendió? Por el momento sí, sí. Bueno, sí, pero sí, por ahora sí. bueno, muy bien, ahí aparecen los sí, sí, se entendió, bueno, muy bien. Intentaremos avanzar ahora en el cómo se hace, ¿no? Bueno, yo diría hace una hora que estoy hablando que podemos hacer un breve recreo de diez o quince minutos para seguir, ¿les parece? porque si no se va a hacer muy denso. Cuánto. Bueno, en cuarto volvemos, ¿les parece? Muy bien. Preparen el mate, el ampis y tantas cosas y nos volvemos a encontrar. Genial. ¡Gracias!